Una contagiante alegría, este manifiesto si se quiere espontáneo y esta fusión recíproca de una audiencia de unos espectadores que han llegado a la sala principal de nuestro Teatro Junín. Este es el Palacio Monumental de la Cultura Llanera, aquí están en este escenario añejados artistas que soñaban con tener acá en la capital de la República este escenario. Es una conquista de los hombres de Alpargata, de los hombres de Sombrero, de las mujeres de camisón, de los copleros, de los contrapunteadores, aquí tienen este escenario. Los artistas noveles tienen este portal porque lo estaban pidiendo, lo estaban solicitando. Y la plataforma de Corazón Llanero Multimedia abrió este compás aceptando ese llamado. Por lo tanto, vamos a recibir a un festivalero, un curtido y exitoso festivalero, tanto como intérprete como compositor. Nos referimos a Pedro Carrasquel. Bienvenido, Pedro, a este escenario. Pedro Carrasquel. Bienvenido, amigo mío. En este abrazo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Contento, feliz de estar aquí. Gracias a talento de corazón. Pedro, yo quiero decir, mira, yo quiero particularmente, señores jurados, en la voz de Pedro, señores productores, Miguel, Antonio, señores, en la voz de Pedro, está representada más de un centenar de artistas festivaleros porque este muchacho sí se ha cultivado de madrugada, montando por aquí, montado, pidiendo una cola por allá. Este es Pedro Carrasquel, representante de los grandes festivaleros. Y aquí tienes tu escenario. Bienvenido, Pedro. Gracias, Francisco. De verdad, para mí un honor, un placer estar con todos ustedes. Como tú lo dices, representando a esos grandes festivaleros. Aquellos muchachos que, lamentando el caso, no tuvieron el honor de estar en este teatro, como son José Gregorio Romero, el mandinga de la copla, el mismo Carlos Guevara. Aquí está Pedro Carrasquel, con humildad y con corazón, representando a todos esos festivaleros de Venezuela. Pedro, échanos el cuento. ¿Qué vas a cantar? Vamos a hacerle un tema de mi autoría, un pasaje que me dio a conocer en el mundo festivalero, empezando en una panoja de oro en el 2001, luego fue Panare de Oro, después otra cantidad de festivales hasta llegar al Silbón de Oro en portuguesa. ¿Cómo se llama el tema, Pedro? Charrasqueando remembranzas. Charrasqueando remembranzas en la voz de Pedro Carrasquel. Maestro Artista, usted que toca, cumpla usted con sus deberes. Que yo vengo de Varinas, criollo como ajichirere. Cuna del Radio Tarife, para que lo sepan ustedes. Y quiero escuchar un aplauso para todas las mujeres. ¡Viva el gano! Para ti, mi cielo, con mucho cariño. Charrasqueando el viejo cuadro, en muchas noches me acompañó en las veladas, en los corrales de lato. Con otros peones, vigilando la vacada, me lleno de un sentimiento, porque hoy no queda nada, ya se cayó el botalón y parte de la majadada. Charrasqueando el viejo cuadro, que en muchas noches me acompañó en las veladas, en los corrales de lato. Con otros peones, vigilando la vacada, me lleno de un sentimiento, porque hoy no queda nada, ya se cayó el botalón y parte de la majadada. Me dio tristeza cuando recordé aquel potró, cuando en mis tiempos con este cachilapeaba, y aquella soga cursida con dividive, por las faenas casi nunca descansaba, muchos fueron los cigarros que con ella yo enlazaba. Muchos recuerdos se cruzaron por mi mente, y de mis labios van brotando las tonadas, que eran criallitas y al ganao cachilapo, con mi cantar fácilmente lo amansaba. Ayano cuando era llano, si esos tiempos regresaran. Ayano cuando era llano, siga tocando maestro, jale la prima y el gordón, que hoy vino Carrasque, el Pedro, Criollito y Guachamarón, hoy le traje un pasajito de mi propia producción, porque soy de Venezuela, talento de corazón. de Mediarpa, Abundo Llano, para toda mi gente de Venezuela, y el mundo. Gracias a talento de corazón, vamos a brindarle un fuerte aplauso a toda la gente de producción, a todos los que llevan este programa, a cada rincón de Venezuela. Felicitaciones a estos maestros, que día a día instruyen a los muchachos. Sigo vagando en recuerdo, cuando de niño por las tardes me paseaba, en un caballito en mano, por esos montes jugueteando simulaba, que al ganao varajusta o apunta, de grito arriaba, y en medio el algarabía, algún novillo coleaba. Sigo vagando en recuerdo, cuando de niño por las tardes me paseaba, en un caballito en mano, por esos montes jugueteando simulaba, que al ganao varajusta o apunta, de grito arriaba, y en medio el algarabía, algún novillo coleaba, y sin querer me fui quedando en silencio, porque en mi pecho mi corazón palpitaba, de la emoción porque también es cianero, y con los versos que este mismo me inspiraba, las muchachas del alto con mi cuatro enamoraba. De aquella vida no queda solo esta historia, que en mi pasaje a ustedes se las contara, si aquí hay llaneros que comprendan este mensaje, que en mi garganta con melodía se posara, rescatemos nuestro llano que a gritos nos lo reclama. ¡Qué bien, Pedro! Entre esta generación de artistas y la anterior, es que esta generación de artistas se ha preocupado, por ir a la academia, por ir a la escuela, es todo un profesional universitario, además de todo un consagrado artista, y actualmente es el director de cultura del Estado Barinas. ¡Felicitaciones, Pedro! Con Pedro, y con Pedro aquí abrazado, vamos a conocer al próximo artista invitado que nos tiene el Estado Barinas. Mi nombre es Andrés Manuel Briceño, tengo nueve años de edad, pertenezco al Estado Barinas, y gracias a Talento de Corazón por la oportunidad que me están brindando. Andrés, de Barinas, hoy nos vinimos uniformados, ¿sí? A conquistar este escenario. Andrés, ¿de qué parte del Estado Barinas vienes? De Sabaneta. ¡Ajá! Sabaneta. Muy bien. ¿Cómo están las cosas? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué vas a cantar? Santo nombre. Santo nombre. ¿Qué le vas a decir a los músicos? ¡Alpa, maestro! ¡Andrew, de Barinas, el aplauso! Esta canción se la quiero dedicar a mi mamá y a todas las madres del mundo. ¿Qué será de mí cuando no tenga un poco de amor de mi viejita? ¿Quién me podrá dar tanta ternura y el calor de mi madre querida? ¿Qué será de mí cuando no tenga un poco de amor de mi viejita? ¿Qué será de mí cuando no tenga un poco de amor de mi viejita? ¿Qué será de mí cuando no tenga un poco de amor de mi padre? Tal vaya la pena que hay en su corazón Muchas gracias Andrew Santo nombre, un tema que dio a conocer y popularizó Julio Miranda Vamos a escuchar lo que nos dice el canta claro de Venezuela Armando Martínez Andrés Briseño de Barinas, tierra de Don Elayo Tarifes Mi comadre Aurora y de Sánchez Mi saludo a mi comadre allá en Barinas Bienvenido hijo a esta edición 2019 de Talento de Corazón Gracias Dios te bendiga y adelante Gracias Armando Andrew ¿Me da un abrazo? ¿Sí? Ya voy, ya se lo voy a dar Con la presencia de Andrews Vamos a decirles que es importante su voto Una vez que culmine el programa puedes votar Puedes llegar por el de tu preferencia Por el niño o la niña llegar al portal www.corazonyanero.com.pe Barra votaciones Y selecciona el artista de tu preferencia en Talento de Corazón Ya regresamos ¡Aplausos! 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 Los clasificados del Estado Bolívar son Joan Meli Barreto Juan Meli Barreto Luis González Los clasificados del Estado Sucre son Oriana Aristimuño Javier Toledo Javier Toledo